Todos los españoles, todos los españoles, ante la papeleta que pretende la Generalidad de Cataluña, en la que pretende preguntar sólo a una parte de los españoles que residen en Cataluña, quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república, debemos recordar, en primer lugar, el legítimo derecho de todos los españoles a disfrutar de España, la legítima obligación de engrandecerla y el irrenunciable deber de defenderla. Y por eso, para evitar que unos pocos puedan romper nuestra convivencia, puedan romper nuestro Estado de Derecho y puedan romper la unidad de nuestra nación, el gobierno de España tiene que poner en marcha de forma inmediata el artículo 155 para poder romper esa papeleta seleccionista y por tanto salvaguardar la unidad de la nación española. Muchas gracias y esto es un deber que nos corresponde a todos los españoles de lo que estarán orgullosas, sin lugar a duda, las generaciones PNN. No les permito ni que interrumpan ni que insulten absolutamente nada. No, que es un insulto, que no es un insulto, que no es un insulto. Oiga, ha visto usted lo que acaba de hacer, voy a denunciar este señor, que no es un traje de tal de ponerse con guardia, que sí, lo tengo grabado, lo tengo grabado, ha intentado agredir. Los dos, que no es mantener su creación ahora. Ha intentado agredir. Oiga, ha visto usted lo que acaba de hacer, voy a denunciar este señor, que no es un traje de tal de ponerse con guardia, que sí, lo tengo grabado, lo tengo agredir. Ha intentado agredir. Los dos, que no es mantener su creación ahora. Los dos, que no es mantener su creación ahora. Los dos, que no es mantener su creación ahora.